¡Hey! Muy buenas amigos, ¿qué tal? Muy buenas y como ven es un vídeo de Envejo de Destiny Como verán en el título es el nivel de, bueno, las armas y demás que tengo, los personajes, etc. Bueno, es decir que el nivel más alto que tengo es el nivel de Hechicero, como podrán ver Estoy en nivel 28, bueno, un shader un poco cani, la verdad un poco, no sé No me gusta mucho, pero es el que llama más la atención Tengo varios, vamos a ver aquí Este está bien, pero creo que el color no pega con el verde, el color beige O beige, bueno sí, voy a decir que es beige No pega con el verde, tengo luego uno que es blanco, blanco chachara, como ven ahí A ver, no sé, lo veo muy pobre Luego está sin color, vamos a ver cómo es No, no me gusta para nada, parece No sé, parece un vestido de piel, parece un poco gay, la verdad Y no, no me gusta Vamos a probar el azul, me gusta mucho el azul Bueno, el azul se ve un poco más fuera de lo común La verdad que a mí me gusta que se aprecie, se dé a conocerse en una partida online Y diga, hostia, me ha matado el azul, o me ha matado tal, mira qué color lleva Bueno, está bien, vamos a verlo aquí Más de lo mismo Vamos a probar el lila, que creo que el lila es un poco rojo Ah no, es lila, lila, vale Lila tiranda rosa, o sea que tampoco me gusta Y este de aquí Bueno, este está bien Pasa que esto te lo dan al principio Y cuando llevas el hechicero A ver, cambia, es más vivo el color Pero aún así Lo veo muy repetitivo, ¿no? Luego están... Bueno, estos son los shaders Los shaders son como camuflajes y demás Luego están las naves Naves tengo varias Todas estas me las han regalado Dicen que hay una nave muy guapa por ahí Que la regalan con vanguardia O con la raid Pero yo no la he visto aún Me han dicho ahí un par de amigos Pero bueno Luego tenemos el emblema Que es un emblema que lo compré arriba en la torre La verdad que me gusta ese emblema que llevo Casi no se lo he visto a nadie Aunque es verdad que lo venden O sea que lo puede tener más de uno Luego tengo este También lo compré Me gusta por las letras Luego tengo este Que está guapo Pero se lo he visto a varias personas Y este de aquí Bueno Voy a empezar a deshacer emblemas Este de aquí está guapo Este que llevo aquí me gusta Es un emblema de leyenda Este, bueno Este son emblemas verdes Fecular Bueno, en sí los emblemas azules Son los que O emblemas o armas Y demás azules Son las que se pueden conseguir muy fácil Bueno, como iba diciendo Estoy mostrando mis personajes Este es el personaje de hechicero Nivel 28 Bueno, vamos de abajo para arriba Ya he enseñado el shader Que es el camuflaje La nave El emblema Ahora voy a enseñar el colibrí Este es un colibrí leyenda Se llama Expo Expo Gronorruptora Bueno, un nombre No sé aquí por qué los nombres Son tan difíciles de pronunciar Es un colibrí de leyenda Como ven Tiene 120 resistencias Comparado con el que tenía anterior Era 90 120 Aunque no sé para qué la resistencia Porque es que lo uso muy poco Pero bueno Aquí tenemos el carcasa de espectro Me imagino que esto Es el gran DLC Porque nadie Nadie A menos de mis amigos Ni yo Hemos conseguido Bueno Como decir Este Camuflaje de espectro Por llamarlo de alguna manera Y bueno Seguimos subiendo Tenemos la banda de hechicero Que es Una banda leyenda Me la dieron también Haciendo un Ocaso semanal Luego la banda de la órbita muerta Que es como una secta O algo así Luego la orden Que es otra secta Y la constante del caos La muerte La banda del hechicero Bueno Perdón La secta esta Que he marcado ahora Ya soy nivel 3 Ya compré un arma De leyenda Que no me gustó un carajo Y bueno Aquí tenemos la orden La orden Banda hechicero No he jugado con estas aún Solo he jugado con esta Para subir De vanguardia Y crisol Porque esa es otra Si jugamos con Las bandas O capas O escudo Creo que es El titán De las sectas No sube nada Lo que es vanguardia Y crisol Solo sube Todos los puntos Van directamente Al avance De la secta Perdón Es decir Si jugamos crisol Jugamos vanguardia Solo subirá el nivel De la secta Y no subirá el nivel De crisol Es una putada Porque jugando Por lo menos Tendrían que dividirse Los puntos O dar los puntos Que tienen que dar En la secta Y dar X puntos A lo que es El personaje De vanguardia Y crisol Y bueno Aquí tenemos Un lanzacohete Que la verdad Que no es tan bueno Pero tampoco es malo Llega al Puede tener Hasta 3 cargas 3 cohetes En un tiro O sea En un cargador Aunque ahí pone 2 Puedes cargar 3 Está muy bien Este francotirador Me lo dieron jugando La Raiz Un francotirador Excepcional No lo compré Perdón Se lo compré a Shure Me costó un poco De monedas extrañas Y lo compré Básicamente Porque es un francotirador Que no se le acaban Las balas Es un francotirador Muy chetado La verdad Pero está bien Porque A ver Chetado En el sentido De las balas Porque hasta que No tenga todo mejorado No hace mucho daño La verdad Luego tengo aquí Varios de leyendas Un fusil de fusión Que me ha gustado Como funciona y tal Aunque es un poco complicado El manejo Tenemos una escopeta También Una escopeta Que mata mucho Y eso que aún Está totalmente mejorada Posiblemente la mejore Aunque no me corre prisa Ya que no la utilizo Luego tenemos Otro francotirador Que es igual Tiene los mismos daños Que el otro Pero este se le acaban Las balas Me gusta Porque dispara No hace falta Sacar la Dejar de apuntar Para recargar Ya que Es semi automática Por llamarlo De alguna manera Está muy bien Aunque impacto Como ven Tiene muy bajo Bueno Vamos con la arma Principal Arma arriba El arma que tengo Es una que la he comprado Hace poco Tenía esta Que es la De la De la secta Que decía Tiene 72 balas En un cargador Pero el problema Es que no tiene daño El problema Comparado con la otra bala Perdón Con el otro arma Tiene muy poco daño Luego tengo este Explorador Aunque nunca la he utilizado Ni creo que la voy a utilizar No me gustan Básicamente Porque soy más De rifles O fusiles automáticos Bueno Aquí tengo la que he comprado Esta la compré Al subir en nivel 3 de vanguardia Me gusta Porque tiene mucho daño Tiene buena cadencia Alcanza Estabilidad De recarga Lo malo Que tiene muy pocas balas Pero bueno Eso Yo siempre Recargo Recargo Mata uno Y recargo O sea que no será un problema Es una manía que tengo Y los poderes Bueno los poderes Tengo todos los poderes subidos Como ven Tengo Este lo tengo a tope Y Este también lo tengo a tope Están todos a tope O sea que Me gané mi respectivo trofeo Tengo La luz de radiancia Esto es Por haber pasado De ocaso semanal Te lo dan siempre Y es lo que me sale En la cabeza Que ahora no se ve Que es como un fuego Que sale en la cabeza Así como el que tengo en la mano Pero sale en la cabeza Y bueno Ahora vamos con la armadura Que la armadura Empezaremos desde abajo Hacia arriba Tengo las botas Nivel 20 Como ven Están para mejorar Pero no tengo Fragmento Ascendente Bueno el chaleco Ya está mejorado Total 30 30 de luz Es lo máximo Que hay Como yo estaba diciendo No puedo mejorar Porque no tengo Fragmento ascendente Pide mucho franso Aquí ya son 9 fragmentos ascendentes Que me hacen falta Luego el chaleco Ya está todo mejorado Como iba diciendo Es un chaleco Que se lo compré También a Shure Ya que Ya que No me dan nada En la raid Que sea excepcional Luego los guantes También Me faltan muchos Fragmentos ascendentes Me faltaban 9 Aquí me faltan 15 Y 9 24 Luego el casco Igual me falta Una sola mejora Me faltan 24 Y 3 27 Fragmento ascendente Es decir 3 semanas de raid Más o menos Que son lo que me haría Me lo ganaría Y bueno Yo creo que No presentaré el otro personaje Ya creo que ya está bien Porque debido a que El otro lo tengo en nivel 12 Y tampoco es que tenga Gran cosa Y el titán Es que ni he jugado con el titán Está en nivel 1 Me lo querré Solo por tenerlo ahí Y nada más Bueno Como iba diciendo Nivel 28 Como ya sabrán Ya sabrán Llegando al nivel 20 Ya se necesita Armaduras con luz Con mucha luz Ya que si no tienen Armaduras con luz Aunque tengan mucha defensa No subirán de nivel Yo recomiendo Que teniendo armadura Con más defensa Pero si no tiene luz Y sale una Que tenga luz Con menos defensa Cambiarla si o si Porque ya con las mejoras Ya van ganando Defensa y demás Inventario Bueno Inventario tengo muy poco Como ya sabrán Este juego consiste En recoger Y gastar Todo esto son Básicamente Cosas que se utilizan Para la mejoración De armas Armaduras Etcétera Y como ven Bueno Lo que más tengo Es esto Que son armas Que son armas descartadas Y armaduras Al lado Aunque me pondré Lanzacohetes Y lo demás Son para recoger Las monedas azules Estas Los Yul Yul Bueno Aquí pone Si estoy hablando ¿Dónde está? A ver A LUMIS Bueno Eso LUMEN ¿Vale? Y bueno Eso es todo Amigos Como ya ven Ha sido un Un video Un poco corto Extraño Pero Explicando y demás Que hay que hacer Enseñando las armaduras Armas Etcétera Etcétera Como ya ven Tengo un arma excepcional Que me gusta Pero yo creo Que la voy a cambiar Si es que me sale Un fusil automático Que he visto Que un par de amigos Le han salido Y no sé por qué A mí no me dan Nada En la RAI No me dan Nada excepcional Solo En leyenda Todo esto que tengo aquí Me la han dado en la RAI Y las armaduras Porque me la han dado En la reina Cuando estaba En las misiones De la reina Pero he visto Un par de amigos Dos fusiles automáticos Increíbles Que creo 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 Que uno Está conectado A ver Vamos a ver Mira Esa es El arma Que yo quiero Que guapa Por dios Y se la vieron En la RAI Ecuatoriano Eres un cabrón Bueno Nivel 29 Ya está a punto De llegar al 30 Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado Ya saben Denle en like Favoritos Ya subiré por ahí Un gameplay De multijugador Y demás Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós